Bueno amigos de PeriMX, estamos muy contentos con un gran amigo, colega y bueno, una promesa ya de la periodoncia y de la implantología española, el Dr. Gonzalo Blasi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues muy contentos. Escuchamos tu conferencia. La gente de México la vio vía online, vía streaming. Y bueno, vamos a platicar un poquito de lo que hablaste. Realmente hoy las deficiencias de tejidos blandos. Bueno, yo creo que sería muchísimo mejor, te hablo yo como periodoncista, creo que sería muchísimo mejor evitarlas que tener que resolverlas. ¿Tú qué opinas al respecto? Sí, de eso se ha enfocado nuestra charla, sobre todo de, como vemos que el tratamiento de estas deficiencias son cosas tan complejo y no es muy progresible, lo importante es generar un ambiente alrededor del implante que prevenga todas estas posibles complicaciones. Sí, definitivo. Y hoy ya el hecho de que la implantología tome como referencia la Peri, o pensando en la cirugía mucognitival y en cierto tejido blando, ya es una necesidad. Exacto. Yo creo que esto se ha dejado de un lado durante un tiempo, pero ahora se está viendo la importancia de ganancia de grosor de tejidos blandos alrededor del implante, ganancia de tejido queratinizado para prevenir no solo las complicaciones estéticas que estamos hablando, que son de difícil tratamiento, sino también complicaciones biológicas como preimplantitis o mucositis preimplantaria. Y hablando un poco de ti, estimado amigo, la verdad es que vemos con mucho cariño todo el trabajo que has hecho. Tuviste una estancia importante en Estados Unidos, ¿no? Yo creo que el hecho de que ahora expongas y la...